¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo implementaría, es algo medianamente parecido, pero en modo historia. Yo haría como una combinación entre ciertos stages de Dokkan con ciertos stages de story y este nuevo stage de Goku. Que sería tomar una saga, por ejemplo, vamos sencillo, la saga de los Saiyajin, la primer saga. Entonces, tú eliges a tu equipo, puedes llevar tus ítems, y uno tras otro, sin acabar, digamos, nivel e ir al que sigue, e ir al que sigue, sin acabar eso, uno tras otro, primero Raditz, luego los Saiyajin, luego Nappa, luego Vegeta, luego Vegeta mono, y luego Vegeta así pinche de todo desmadrado. Y entonces, aparte de eso, de que irías un nivel tras otro, tras otro, tras otro, tendrías que llevar ciertas unidades específicas. Por ejemplo, tú puedes armar tu equipo, pero a huevo tienes que llevar dos de estos seis. Tienes que llevar o un Picoro, o un Gohan, niño, o un Tenshinhan, o un Yamcha, o un Chaos, o un Goku. Ok. O un Goku Kaioken. Ok. Entonces, este, pues a huevo, o sea, tienes que armar tu equipo, y tienes que meter dos de esas unidades, no todas, porque sería una nómada, entonces tendrás, o sea, estaría de hueva. Muy específico. Sí, entonces, pero sí tienes que meter dos de esas unidades para poder pasar este evento, lo cual te haría que tuvieras que pensar el equipo muy cabrón, para ver qué te conviene más de líder, qué otros links te convienen con esos dos personajes específicos que te requieren, etcétera, etcétera. ¿Y te gustaría con cinemáticas? Ah, sí. Sí, ¿verdad? Estaría, estaría muy chido. Y yo metería las cinemáticas casi, casi, así como lo han hecho en, por ejemplo, con el Active Skill de Broly, que es casi, casi lo que pasó en la película, metería las cinemáticas de la serie. Entonces, por ejemplo, ya venciste a Raditz, ¿no? Y entonces, ¡buah! Picoro agarra y atraviesa a Raditz y a Goku, ¡buah! Y entonces caen, ¿no? O, este, ya venciste a los I-By-Man, pero uno de ellos, entonces agarra a Yamchi, ¡pah! explota y se muere. No, ya venciste a Nappa y entonces llega Vegeta y mata a Nappa. Ok. No, o sea, como este tipo de cosas. Sí, sí, sí. La verdad me gusta, me gusta, me gusta mucho. ¿No? Sí, esa sería la mecánica que metería yo. ¿Tú qué meterías, Alejandro? Yo metería. Creo que voy a editar esta parte. Oh, it's gonna happen. No, no, no me dices. Este, bueno, yo lo que opino, ¿qué pasaría? ¿Qué es lo que, Alejandro, qué es lo que debería pasar en Noca? Es correcto. ¿Meterla completa? ¿Qué? ¿Qué yo qué metería? Este, yo lo que metería sería una vez por mes, para no ser excesivos con el juego, porque la gente puede abusar de eso. Es una vez por mes, tú puedes cambiarle a una persona una unidad. Así. O sea, si a mí me sobran tres omegas Shenlonga, a ti te sobran seis Gogetas, o simplemente, güey, la neta me mama más Majin Vegeta que Gohan LR, te los cambio, güey. Va. Pero una unidad por mes. ¿Por qué? Porque son unidades que, acá en el lavabo a Shopee a nadie le importan. Este, hay cuentas que no están completas todavía, entonces ayudaría a que ciertas cuentas se vayan como completando. O para ciertos stages, como ayudar un poquito a los que van empezando, o a los que son coleccionistas. Este, también para abrir caminos. O sea, yo creo que sí es necesario que haya intercambio de unidades, ¿no? Les digo, no, uno por amigo, ¿no? No les digo, uno, este, o sea, por cada persona que conoces. Tendrías que tener, o sea, tendrías que estar, por empezar, dentro de tus amigos, ¿no? Exactamente, exactamente. Y a ellos de uno, así como el Golden Ticket, de Charlie y la fábrica de chocolate, este, literal, le toca a un vato y es, este, te cambia mi omega por algo, y te da un Yamcha, ¿no? Entonces, ¿pero tendrían que ser equiparables o no? Yo diría, sí. O sea, un SSR y un SSR, ¿no? O un UR y un UR, un LR y un LR, ¿no? O sea, en la misma categoría, yo diría. Pero puedes bajarlos a SSR todos, a UR a todos y ya quedaría como el match, ¿no? Pero solo un intercambio por mes, creo que sería bastante bueno para mover un poquito el juego, ¿no? Creo que sería una buena opción. A mí me parece muy bien. La verdad es que mi dinámica se me hace muy divertida y la tuya se me hace muy, muy eficiente. O sea, la verdad, o sea, eso, o sea, yo tengo ahí pinches tres Gogetas, Super Saiyan 4, ya había vendido otros dos. Y, pues, ya no me sirven de nada. Entonces, sí, te lo estaría, ¿no? Yo la metería, sí. Sí, sí, sí. Sí, pero sí, sería bueno, él tiene Gogetas, yo tengo Omegas, por ejemplo, yo ya tengo Omega Rainbow, él ya tiene Gogeta Rainbow. Entonces, intercambio nos haría paro o cambiarla a algunos de ustedes fans, por ejemplo, ¿no? Así como de, no mamen, este LR de este summon, porque llegamos a mil, se los intercambio. No, a tal güey que gane. Güey, estaría increíble. Sí, la verdad, sí. Y, chicos, ustedes díganos qué dinámicas o qué modalidades les gustaría tener en Dokkan. Déjalo acá abajo en los comentarios y nosotros les responderemos. A ver si no es una pendejada o algo así, pero... Puede ser. Pero bueno, muchachos, esperemos que esto les haya ayudado. Coméntenos si tienen precisamente alguna otra dinámica, algún otro consejo que podemos... O qué opinan de lo que les acabamos de decir también, por favor. Así es. ¿Piensen que nuestras dinámicas son viables? Puede ser. No. Puede ser. ¿Bandai se va a enojar? Pero para comentar tienen que suscribirse, güey. No, no es cierto. Para comentar, por favor, comenten, suscríbanse. Denle like al video. Denle mucho like, mucho amor. Correcto, en redes sociales también. Síganos. Sí. En Instagram particularmente. Y bueno, muchachos, como siempre... ¡Ahorren piedras! Adiós. ¡Suscríbete al canal. ¡Suscríbete al canal!